La Agencia Estatal de Investigaciones desmanteló totalmente una poderosa banda de secuestradores que operaba en el Istmo de Tehuantepec, con lo que suman siete las personas sujetas a proceso de vinculación por parte del juez de garantías del distrito de Juchitán. Uno de los últimos secuestradores capturados el fin de semana es Misael Hernández Solano, de apenas 19 años de edad, implicado en el secuestro de un empresario. Otros dos detenidos son Luis Emiliano Regalado Jiménez, de 28 años, e Isael Vasconcelos Mendoza, de 22. A la captura de estas personas antecede la de Luis Sargeo Antonio Fernández, Abraham Cruz Trujillo, Víctor Alfonso Bolaño Ríos y Jairo Urzúa Gil, todos originarios y vecinos del estado de Veracruz. El 8 de febrero pasado cometieron el último secuestro, por el que obtuvieron el pago de un millón de pesos. El Ejército Mexicano y la Agencia Estatal de Investigaciones trabajaron en coordinación para desmantelar a la red criminal relacionada con una célula del crimen organizado. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.